En la historia y en la música, cada cierto tiempo hay ciclos que se repiten. Un sonido que hace tiempo tuvo su etapa dorada siempre puede volver para llevarse todo por delante una vez más. Y del regreso del pop al centro de la escena vamos a estar hablando en este nuevo filo música. Cuando las batallas del freestyle como el Quinto Escalón impulsaron el despegue del trape en Argentina, en nuestro país ya existía la escena de hip hop. Agrupaciones como Fuerte Apache dieron vida al rap argento, pero a partir de 2017, más que el boom bap, empieza a elegirse el trap como subgénero para expresar la realidad y también los sueños de muchos pibes y pibas. Pero como todo movimiento en construcción, fue mutando y explorando otras sonoridades y a partir de 2021, muchos artistas que antes se negaban y que se identificaban como raperos o traperos empezaron a coquetear con otros géneros. Uno de ellos fue el reggaetón. Otros agarraron viaje para el lado del RKT y ni hablar del revival de la cumbia. Acá es que empieza a hablarse de música urbana como concepto para agrupar a todos estos artistas que empezaban a ser un montón de géneros distintos provenientes de la calle y por eso urbanos. Pero tenemos que aclarar, este término es bastante resistido y hasta dejado de usar por medios internacionales como Remezcla o el sello Republic Record. Pero eso te lo cuento en otro video. Pero ahora lo que está pasando es que esta etiqueta está mutando a la de pop urbano, que no solo engloba todo lo anterior, sino que además suma a aquellos artistas que están incursionando en el género del que Madonna es la reina indiscutida. Las cosas claramente estaban cambiando cuando algo tan mainstream como las Bizarrap Sessions empezaron a virar de esa mezcla de reggaetón y trap a algo mucho más pop. Pero no podemos hablar de pop en Argentina si no hablamos de Miranda y es gracias a este dúo icónico que alguien tan outsider como Dillon se anima al género por primera vez. No fueron solo canciones aisladas. Gracias a Hotel Miranda, este álbum de reversiones de sus mejores temas, vimos un montón de artistas catalogados como urbanos incursionar en el pop. Es a partir de esta colaboración que Emilia oficializa su cambio de sonido y encabeza este revival del pop de los 2000 con su álbum MP3. Pero también de la mano de nuestra propia diva argenta del género es que Taichu confirma haberse ganado su lugar en el pop más hot de nuestro país. Y Usochita, que había arrancado por el lado del R&B, en Atelier gira para un costado mucho más pop. Maldita mía hasta Dooke y Kea cambiaron el sonido de Remember Me a este trap medio electropop. Y la última de todas es sin dudas la nena de Argentina. Ahora, si bien hay un cambio de sonido en los artistas, este cambio también está en la industria, y acá a chequear cuál de los dos sucedió primero. Pero por ejemplo, hablábamos de la Session de Visa Rap como reflejo de la escena mainstream, llamémosle urbana, ¿no? Bueno, gracias a su tema con Shakira, Visa se gana un Latin Grammy a Mejor Canción Pop. Shakira, Visa Rap. O sea, hay un acuerdo de que eso es el pop de hoy y así suena. Pero hay un dato que llama la atención, que es que en esa misma entrega, Visa se gana otro Latin Grammy a Mejor Canción Urbana por su Session con Quevedo. Y la verdad es que en el beat tampoco hay una diferencia muy grande, sino que, bueno, hay una percu de trap en la Session con Quevedo, pero hasta ahí. De acá que el término música urbana no sirva mucho para etiquetar géneros. La aposta es que los límites entre lo que un artista puede sacar en un tema y en el que sigue son infinitos. Hasta si te descuidas, te pueden tirar un corrido mexicano. Pero algo claramente está pasando si todos los que antes se identificaban con un género ahora están pasándose a otro. Pero vos, ¿qué opinás de que ahora todos hagan pop?